El Ministerio de la Mujer y de la Igualdad decide prohibir la emisión de Dragon Ball Super en la televisión argentina. La verdad es que este tipo de noticias no le sorprenden a nadie, porque son cada vez más frecuentes. En España ha pasado lo mismo. Se ve que ahora la gente es estúpida, la gente es incapaz de reflexionar por sí misma, de sacar sus propias conclusiones sobre el mundo que les rodea, sobre determinado intelectual, sobre determinada obra. De tal manera que el Estado considera necesario tener que crear un Ministerio de la Mujer y de la Igualdad, compuesto seguramente por cuatro feministas analfabetas, cuyo bagaje cultural e intelectual estará compuesto exclusivamente por literatura barata feminista. El caso es que esa persona que pertenece al Ministerio de la Igualdad han sido seleccionadas, obviamente, por su gran sabiduría y su gran capacidad de discernimiento a la hora de localizar y neutralizar a las obras que podrían tener un contenido machista, sexista, y todos los nuevos conceptos modernos de mierdas acabados en ista, como complotista, conspiracionista, negacionista, esas palabras que tanto miedo le da la gente. Y para eso están ellos, la nueva policía de lo políticamente correcto y del pensamiento único. Para guiar a la gente hacia el sendero de la verdad universal, pero sobre todo para imponernos su ideología de los cojones. Bueno, yo soy del 82. O sea que me he tragado a Goku desde la infancia. Y he seguido viéndolo hasta ahora, la verdad. A mí me gustaría recordarle a la gente que cuando yo era pequeño, los animes de la época provocaban mucha controversia. Se les acusaba de ser muy violentos, sobre todo. Y yo recuerdo que, por aquel entonces, eran los padres los que se quejaban. Estaban preocupados por el contenido que se les ofrecía a sus hijos en la tele. ¿Por qué? Yo creo que sus quejas eran legítimas. Poco importa que tuvieran razón o no. Porque de lo que se trataba era de sus hijos. ¿Y por qué eran legítimas sus quejas? Pues simplemente porque esta gente era el pueblo. Eran los ciudadanos que se expresaban y que daban su opinión sobre un nuevo fenómeno cultural que era cada vez más importante. Y que la gente de aquel entonces no comprendía muy bien porque eran unos códigos de expresión muy diferentes a los que se podía ver en las obras de Disney, por ejemplo. Pero hoy en día es muy diferente. Aquí lo que estamos viendo no es el pueblo argentino que se está quejando de Dragon Ball Super diciendo que hay que desprogramar la serie en la televisión. Lo que estamos viendo es la queja de un ministerio, el Ministerio de la Mujer y la Igualdad, que no representa a nadie, en realidad. Porque yo estoy convencido de que el pueblo argentino es un gran pueblo cuyos ciudadanos no necesitan que ningún Ministerio de la Igualdad los represente. Ya que son ciudadanos libres, inteligentes y capaces de reflexionar por ellos mismos sobre cualquier fenómeno cultural sin que nadie tenga que elegir por ellos si se debería de emitir o no determinada obra en la tele. Ahora lo que me gustaría es hablar brevemente de los personajes femeninos principales que han salido en Dragon Ball para poder recordar un poco qué características tenían dicho personaje. Creo que uno de los personajes más emblemáticos es sin duda Bulma. Cuando empieza el manga Bulma tiene unos 16 años y la tía con esa edad es completamente independiente. Viaja a través del mundo entero, sola, en busca de las bolas de dragón, durmiendo la intemperie. A eso hay que añadir el hecho de que Bulma es el científico más importante del mundo. Es el personaje más inteligente de la serie. Contrariamente a Goku, que es bastante tontico. Yo creo que eso ya de por sí es una visión de la mujer bastante moderna para la época. Luego es cierto que Bulma de alguna forma era un símbolo erótico a través del cual muchas veces Akira Toriyama creaba situaciones humorísticas. Pues con el maestro Mutendroy. Luego podemos mencionar el hecho de que ella está saliendo con Vegeta, el príncipe de los superguerreros y que en esta relación cada uno hace lo que le da la gana. O sea, Vegeta se va de casa durante tres semanas para entrenar. Bulma hace sus investigaciones científicas por su parte. Ninguno controla lo que hace el otro. Y yo diría que Bulma, con su correspondiente temperamento, en ningún momento se deja pisotear, ni mucho menos. Bueno, incluso diría que a veces Vegeta tiene que salir huyendo para no llevarse un guantazo, vamos. Luego está Chichi, la mujer de Goku. Vemos que Chichi es un personaje muy diferente de Bulma. Es un personaje mucho más tradicional, conservador. Ella es una ama de casa. Parece ser que lo que le da sentido a su vida es tener que encargarse de la educación de sus hijos para que sean hombres de provecho. Y luego, en cuanto a la relación de Goku y Chichi, podemos ver de forma muy clara que Chichi, a pesar de ser una mujer que podría ser definida por algunas feministas como una víctima del heteropatriarcado, domina por completo la relación que tiene con Goku. Es tremendamente autoritaria. Y dentro del hogar es ella que manda en todo. Goku le tiene miedo, así de claro. Ahora, otra cosa diferente es que Goku sea un irresponsable y el peor marido del mundo. Eso está claro. No ha trabajado en su vida, etcétera, etcétera. Desde el principio, Chichi es como un puto sargento y ella no se deja intimidar por nadie. Recuerdo un episodio en el que un profesor de clase particular le daba clase a Sanghoanda, el tío era un impresentable y ella acaba echándolo a patadas de la casa. Ya ves. Vamos, que en otras palabras, pues, Chichi es una ama de casa pero que sabe lo que quiere para ella y para su familia y que no se deja pisotear por nadie. Luego, brevemente, pues hablar de la relación de Sanghoanda con Videl, que era la novia de Sanghoanda, sobre todo al inicio de su relación, cuando él le enseña a volar, se ve que tiene mucho carácter, él procura nunca llevarle la contralla para no cabrearla y claro está que también se ve mucha dulzura en este personaje de Videl, ¿vale? Además, es una tía que colabora con la policía para detener a los delincuentes porque es muy fuerte. Vamos, es un personaje que globalmente da una buena imagen de la mujer. Luego, si mencionamos a la relación de Krierin con C-18, yo diría que está clarísimo quién lleva la relación. Por lo menos, para mí, está claro. Vamos, como para meterse con C-18. Si lo que quieres es morir, métete con ella y si no, díselo a Mr. Satan, vamos. Obviamente, aparecen más personajes femeninos en la serie, sobre todo en Dragon Ball Super. Yo creo que en esta serie se han creado a más personajes femeninos que han tenido mucho protagonismo. Por ejemplo, en el segundo torneo de los multiuniverso, hay muchas mujeres con las que a veces Goku no puede porque ellas son muy fuertes, con carácter. Pero se ve que las feministas esas del Ministerio de la Igualdad pues nunca están satisfechas con nada. Pero luego, obviamente, hay que tener en cuenta a Goku, que es el protagonista de la obra, un personaje tolerante que sabe perdonar a medida de que evoluciona la obra, su entorno íntimo, sus amistades no dejan de aumentar y están compuestos casi exclusivamente por sus antiguos enemigos. Enemigos que en algún momento determinado se han sentido conmovido por su humanidad y se han unido a él. Eso no tiene importancia. No se tiene que valorar eso. Un personaje que lucha, que ama el enfrentamiento pero que no es violento. No es un personaje violento, Goku. Es muy dulce y pacífico. Dragon Ball es una obra que valora el esfuerzo. Goku se entrena con mucha constancia con el objetivo primero de intentar superarse a sí mismo y luego sí puede ser superar a sus adversarios. No siempre gana sus combates de hecho. Pierde muchos de ellos. Pero siempre se levanta con una sonrisa y sigue entrenándose. Un tío que no le gusta la ciudad que vive en la montaña que le gusta el campo que le gusta la pesca es un tío de puta madre. Él es como un niño tiene el entusiasmo de un niño por eso es un irresponsable también muchas veces eso está claro y es muy egoísta a veces pero bueno se supone que nadie es perfecto. Se supone. Total para concluir con todo esto solo decir una última cosa. Que estaría bien que los ofenditos profesionales a eso del siglo XXI dejen de tocarnos los cojones y nos dejen pensar y vivir como nos dé la gana. Así que viva Dragon Ball y viva Goku cojones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!